Acabamos de coordinar con representantes del gobierno regional del Ministerio de Salud y ellos están haciendo una campaña de fumigación a nivel de nuestro distrito de Azcope para combatir el dengue. Entonces tienen conocimiento que este virus está atacando a nuestra provincia y también a nuestro distrito. Entonces está haciendo una campaña de prevención a través de todas las casas de nuestro distrito de Azcope y así también como las entidades públicas y hoy día no ha sido la excepción para la ojo de Azcope y en estos momentos se está procediendo a realizar la fumigación que va a consistir en lanzar algunos gases a los ambientes de nuestra ciudad administrativa y nos han pedido evacuar la institución por el lapso aproximadamente de una hora. ¿Esto va a ser directamente también en los centros educativos? Mire, sí, acá en Azcope ya se ha dado en los centros educativos, acá en el distrito, como le vuelvo a repetir, la Gerencia Regional de Salud está realizando toda esta campaña y bueno, quiero saludar a los amigos de la Gerencia Regional de Salud que están preocupándose por prevenir, como le digo, este tema que es el tema del dengue. ¿Qué alternativas aparte de esto que se van a tomar? En principio se está tomando esto y ya estamos coordinando también con nuestro director, el profesor Enrique Arana, para que esto sea extensivo al 100% de las instituciones educativas y no solamente ver el tema del dengue, sino también el tema de la peste bubónica. Ya el año pasado, en el mes de diciembre, hicimos una fumigación acá en nuestra sede administrativa por la peste bubónica, la pulga y las ratas, hicimos un limpiado del tema de las ratas y obviamente que tenemos que seguir en este camino, porque si no hay salud, el trabajo no va a ser el adecuado.